¿Qué dijo usted, caballero? ¡Eeeeh! Hola. ¡Presi! ¡Presi! Oye, ¿es una pregunta? ¿De la niña para cuándo? El club, la federativa, todo eso se lo viene. ¡Lo tengo yo! El Madrid después de eliminar al campeón alemán, al campeón de Italia, al campeón de Francia, y Liverpool se ha cargado uno de los favoritos al Manchester City, y también a la Roma. ¡Arranca el fútbol! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy amigo! ¡Presiq! ¡Presiq! ¡Si! ¡Venga, sigue echando carne! Bueno, porque después va y ya se ve, y siempre llegaba mucho. Entonces, con las calorías que tú metes con la noche. ¿Con la sorpresa? Claro, ¿cómo la hacemos? Ganadores del Champions. Ganadores del Champions. Rooney tenía razón. Rooney tenía razón. Ganadores del Champions. Capote está quemado. Ganadores del Champions. Hola, Casaritos. ¿Qué tal? Gracias por ver. Estaba mal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.